Car Rescue, Car Rescue, Mopar Molgadocas Mopar Molgadocas De Onda Abandon, aquí transmitiendo desde un lado del local Vine a hacer una venta hoy dominguito Está lleno aquí talpiz, que es día de misa, todo eso Se ponen muchas cosas Ando aquí cazando viajecitos de Uber Para los que no sepan, pues hago Uber en la noche un rato Este, pues este video banda es Referente para los, para los Car Rescue banda Pero mucha gente, pues ha visto los videos Ve que voy a domicilio Pero la gran realidad es que Esas vueltas a domicilio Digamos que ya son como que muy especiales ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo Voy, oye, mi carro no prende Yo me puedo llevar una compu Me puedo llevar ciertas cosas que yo creo Que pueden estar mal Más sin embargo no es seguro Si de pura chiripa no me llevo lo que, lo que se ocupa Lo único que va a pasar es que voy a tener que dar una vuelta Más O en el peor de los casos Voy a tener que Traérmelo en grúa, en el dolly Como sea, hacia acá al local Para poderlo arreglar Entonces ¿A qué voy con esto? Los Car Rescue Mi pura vuelta Yo les cobro lo que cobra la grúa Una grúa aquí dentro del periférico Sin pasar periférico Cobro ochocientos pesos Así lo muevan diez cuadras el carro O cinco kilómetros Lo que sea Cobran ochocientos Este es el precio de una grúa de plataforma Grúas de torrecita y eso Pueden cobrar un poco más vara Pues yo lo redonde en unos ochocientos Cuando están Cuando están este Fuera de periférico Pues anda aumentando sobre unos mil quinientos Mil ochocientos Y ya ahí depende de que tanta distancia esté Pues es lo que Lo que cobran las grúas Y ya les digo O sea Lo hago Hago ese costo Para motivarlos Incentivarlos Que mejor me traigan el carro aquí Así miren Yo no pierdo ventas No pierdo A la mejor chance De agarrar otro trabajo En vez de salirme Pero Si ustedes dicen Yo pago la vuelta Más mano de obra Más la refa Lo que se ocupe Yo jalo banda Yo jalo Pero si O sea Por ejemplo Ese El del shadow negro Que fui a la mesa colorada Entre la vuelta El releicito Y eso Le cobre Como mil cuatro Aproximadamente Y ustedes dirán Fue un pinche relay Si efectivamente Fue un pinche relay Pero por un relay No se mueve No se mueve El coche Para ningún lado Entonces Tómenlo en cuenta Para los car rescue Para los que quieran Que vaya A domicilio A checar el carro No tengo problema Nada más hay que programar Bien los Los tiempos Porque luego Si ando aquí Saturado de trabajo Pues no No me conviene Salirme Pero bueno Banda Ahí se los dejo Les dejo la info Y pues nos vemos Con otro video Para el día de mañana Nos vemos Mopar Molgado Gracias Contacto 3313 84 80 71 No No